Hola, ¿qué tal? Hoy os presento un nuevo piso para alquilar en Vilasar de Mar. Es una planta baja con jardín privado, con dos habitaciones, más un espacio que podía ser considerado un vestidor o un estudio. Jardín privado, patio, dos habitaciones, baño y aseo. Y cocina y comedor en concepto abierto, estilo americano. Vamos a verlo. Bien, pues accedemos desde la calle. Es una planta baja, lo único que hay para acceder, pues cuatro escalones. Y después ya en planta, accedemos al piso. Bueno, ya estamos dentro. Venga. Encontramos solo entrar lo que es el salón con concepto abierto, con cocina integrada, tipo americano. Bueno, y desde aquí tenemos acceso a lo que es la terraza y el jardín privado. Están dos niveles. Esta sería la parte de terraza, que estaría a nivel del salón. Y después aquí con cuatro escaloncitos bajamos a otra zona, en la parte inferior, que pues bueno, que sería una zona de jardín. Tienen sus parterres para tener sus plantas. En este caso tenemos un limonero, no, un aranco o un mandarinero, no lo sé. Y bien, tenéis esta zona de terracita. Y vamos a ver por dentro. El piso está equipado con calefacción de gas natural. Esta sería la zona de cocina. Como veis, está equipada con una campana decorativa de la casa Bosch. Una encimera de inducción balay. Aquí tenemos la zona de aguas, que tiene aquí el lavavajillas. Y pues como podéis ver, una gran cantidad de armarios a nivel de almacenaje. Después tiene esta pequeña puertecita de cristal, que es una despensa. ¿Vale? Aquí tenemos pues para guardar cositas de limpieza, despensa. Muy bien. Y seguimos viendo el piso. Venga, nos encontramos con un aseo, con puerta corredera. Aquí está. Vamos a verla. Puerta corredera. La vemos cerrada. Y ahora la vamos a abrir. Aquí. ¿Vale? Un aseo de cortesía. Totalmente reformadito. En perfecto estado. Y aquí tenemos las dos habitaciones y el baño. Bueno, vamos a dejar el baño para luego. Y vemos primero la habitación principal. ¿Vale? Una habitación amplia. Que desde la habitación también accedemos al baño. El baño tenemos dos puertas. Uno desde el pasillo y otro desde la habitación. El baño sería un... Pues bueno, un concepto separado. La zona de... De... De aseo y la zona de baño. Y finalmente la bañera. ¿Vale? Tenemos doble seno. Y como podéis ver, accede a la habitación principal tipo suite. ¿Vale? Desde la suite accedemos a este tercer espacio que os decía como anexo. ¿Vale? Que podría ser pues un vestidor, una zona de teletrabajo. Bueno, tiene luz natural. Tiene salida al patio trasero también desde un ventanal. Tiene persianas. Podría ser este espacio pues... Considerado estudio. O vestidor. O lo que queramos. ¿Vale? Las habitaciones también tienen puertas correderas. En este caso esta. Y la otra no. La otra ya es una puerta normal. Abatible. Y esta sería la segunda habitación. Que es una individual muy amplia. ¿Vale? Y desde aquí también accedemos a este patio trasero. ¿Vale? Donde está la campana. Ay, perdón. La campana. La caldera. La caldera de calefacción. ¿Eh? Y desde aquí podríamos acceder a este espacio que hemos comentado. Tipo... Tipo estudio. O tipo vestidor. Bien. Pues ya lo habéis visto. ¿Eh? Espero que os haya gustado. Es un piso totalmente impecable para entrar a vivir. Recién pintadito. Eh... Todas las luces en funcionamiento. Tenemos calefacción. Tenemos jardín. Que es muy importante. Un espacio exterior hoy en día. Y estamos muy cerca. Muy cerca de la playa de Palomares. De la estación de Cabrera de Mar. Nada. Nos levantamos. De aquí a la playa tenemos escasos dos minutos y estamos en el agua. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y cualquier cosa, todo el equipo de Mar Esmellar, como siempre, a vuestra disposición. Venga, un saludo. Nos vemos pronto.